Hola amigas y amigos, soy Olivia Mata, gracias por sintonizarnos como cada lunes. Esto es Voces Adultos Mayores. En esta ocasión hablaremos sobre los cuidados de la piel en el adulto mayor. No se despegue, en un momento más empezamos. La piel del ser humano, además de ser el órgano de mayor tamaño del cuerpo, es también una de las zonas más delicadas. Pues es lo que nos permite en gran parte tener contacto con lo que nos rodea. Y es justamente la llegada de la tercera edad cuando debemos de comenzar a preocuparnos aún más por el cuidado de la piel. Siempre, pero en el adulto mayor mucho más. Así es de que para esta ocasión tenemos una invitada que nos va a hablar acerca de este problema de la piel. La doctora Zoraida López Cruz, quien es dermatóloga y presidenta de la Sociedad Dermatológica de Morelos. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, vamos a iniciar. ¿Cuál es la importancia de la piel, doctora, y su función? Bueno, la piel tiene muchísima importancia. Como usted ya lo mencionó, la piel nos protege. Es un órgano extenso. Antes se pensaba que el cerebro lo era, pero no es cierto. La piel es muy extensa. Nos protege, nos aísla del frío y del calor. Y tiene una función como de mediar también la temperatura del mismo cuerpo, con el sudor y todo eso. Por lo tanto, tenemos que tener un cuidado especial para ella. Es muy importante que aprendamos a cuidarla, tanto de niños como ahorita en este bloque que nos ocupaban los adultos mayores. Que a últimas fechas es un grupo bastante grande y que poca atención realmente le ponen a nivel del sector salud. Entonces, sí es una prioridad que la gente de la tercera edad aprenda a cuidarse la piel. Sí, sí, definitivamente. Se debe de poner más atención en el cuidado, como lo decíamos al principio, siempre. Pero en el adulto mayor, doctora, ¿qué tan importante es ponerle más atención? Pues muy, muy importante porque generalmente traemos vicios desde la infancia. El tallado, el jabón equivocado. En los hombres, generalmente en los hombres, no usan crema. Las mujeres sí, porque estamos más acostumbradas, la mercadotecnia, etcétera, etcétera. Pero los hombres no. Entonces, sí es muy importante que tomen cartas en el asunto. Desde ahorita, o sea, si son personas de mayor de 60 años, digo, empezar a cuidarse la piel. Desde siempre, pero pues si ya están en esa edad, con mayor atención. Exactamente. Doctora, ¿hay diferentes tipos de piel? Sí, hay diferentes tipos de piel. ¿Cuáles son? Mire, hay diferentes tipos de piel en la cara. En el resto de la piel, todos tenemos la misma piel. La piel de la cara puede ser seca, puede ser mixta o puede ser grasosa. Pero en el resto de la piel es igualita. Es igualitita. Sí, sí. Porque la gente me dice, doctora, tengo la cara grasosa y el cuerpo seco. Sí, todo el mundo lo tenemos. Eso es normal. El tipo de piel se maneja solamente para la cara. Para el resto del cuerpo es igualita. Todo el mundo. Y eso nadie lo sabe. Es que la misma crema que me compone el cuerpo me pongo en la cara. Entonces le sale acné. Incluso hay acné en el enadulto mayor. Sí. Sí, claro. Entonces es importante que hagamos esa puntualidad de que en la cara sí se manejan los tipos de piel. Y en el resto del cuerpo, todas las pieles son igualitas. Sí, es importante también conocer nuestro tipo de piel, ¿no? Claro. Y bueno, para darle el cuidado adecuado. Claro. Los adultos mayores, doctora, que padecen diabetes, son más propensos a tener problemas en la piel. Sí, sí son más propensos. Por el mismo problema que tienen de la diabetes, la elevación del azúcar puede causar alteraciones en la misma piel. Por ejemplo, cuando traen elevada el azúcar o la glucosa, que es la manera que se dice, pueden padecer infecciones. Inguinales, en los pies, garganta, principalmente infecciones. Y pueden padecer también ciertos tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque al traer elevada la glucosa, nuestras defensas bajan. Entonces si tenemos por ahí un cáncer de piel, por ejemplo, le da chance a que ese cáncer de piel se crezca más rápido. Entonces sí es muy importante que el diabético aprenda a cuidarse la piel, aprenda a cortarse las uñas. Porque hay mucho problema con esto de las uñas. No se saben cortar las uñas, se las cortan mal y entonces tienen problemas de las uñas, infecciones. Y es un ciclo vicioso, ¿no? Infección, azúcar alta, sigue la infección, se sigue aumentando. Y entonces se ponen remedios caseros, cosas que le dijo la comadre, la vecina. Y entonces complican más el cuadro, ¿no? Sí, sí. Qué interesante. Y doctora, en cuanto al baño, ¿los adultos mayores se deben bañar diario? Sí se pueden bañar diario, pero como decía mi maestra, la cáscara guarda el palo, ¿no? Si no se quieren bañar, pues no lo hagan. No los podemos obligar. No los podemos obligar. Pero sí se pueden bañar diario con los cuidados que debe de ser en la piel. Sobre todo usando, ya lo decíamos fuera del aire, ¿no? Con jabón especial, sí. Y no tallarla demasiado. Los cuidados de la piel que debe de tener un adulto mayor son baños rápidos, menos de 10 minutos. Sí, sí. Jabones suaves. Cualquier jabón que sea cremoso, que tenga aceites, es bueno. Bueno, pueden utilizarse también los jabones líquidos. Bueno, pero hay gente que les gusta en barra, ¿no? No tallarse, ni con zacate, ni con estropajo, ni con esponja, ni con nada. La piel tiene un sistema de limpieza automático. Sí, sí. Y dice, ay, doctora, pero me salen cueritos de mugre en el cuello. Eso no es mugre, es la piel que se va botando. Exacto. Pero la gente quiere tallar. Se talla las rodillas, se talla los codos, se talla el cuello. Entonces, lejos de mejorar, quitarse la mugre, las pieles morenas somos muy como cuidadosas en ese aspecto, ¿no? Si las tallamos mucho, las pieles morenas se hacen más oscuras. Sí. El agua debe de ser templada. Ah. Muy fría o muy caliente, reseca la piel. Entonces, como decían las abuelitas anteriormente, templada. ¿Cómo es la mejor manera de saber si el agua está templada? Hay que meter el codo. Ah, exacto. Listo. Hasta para cuando baña uno a los bebés, ¿verdad? Es básicamente lo mismo. Ah, perfecto. En polos diferentes. Sí, sí, sí. Y al término del baño, se tiene uno que encremar dentro del baño. Ah, perfecto. Dentro del baño. Ay, doctora. Y eso es muy importante. Viste, me va a decir, ah, esos son los cuidados para el adulto mayor, van a decir los jóvenes, ¿no? Sí, sí. No, son los cuidados para todo mundo. Exacto. Desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Para empezar a prevenir. Claro. Esto es prevención. Muy bien. Pero queremos llegar a los 60 y tener cutis de 30, pues no se puede, ¿verdad? No, definitivamente. Pero sí es importante todos esos cuidados. El baño rápido, menos de 10 minutos. Exacto. Jabones suaves, no tallarse, agua templada y hay que encremarse. Perfecto. Cinco cosas tan interesantes que debemos de tomar muy en cuenta. En un momento más volvemos. No le cambie, por favor. Estamos de vuelta con ustedes y queremos que nos siga en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Voces y en Twitter como arroba voz guión bajo es. También tenemos teléfono en producción. Es el 243-6200 extensión 184 y 188. Comuníquese con nosotros si tiene alguna duda o alguna sugerencia. Y bueno, continuamos con nuestra conversación con la doctora dermatóloga Zoraida López. El tema de hoy, cuidados de la piel en el adulto mayor. En el bloque anterior estábamos hablando de cinco pasos muy importantes para el baño. Espero que usted los haya tomado muy en cuenta. Y sin duda alguna, doctora, el paso de los años hace estragos en el cuerpo. Y sobre todo en nuestra cara. ¿Y a partir de qué edad se comienzan a presentar los signos del envejecimiento? Híjole, a partir de los 30 años ya empezamos a tener signos de envejecimiento como tales. Entonces, sí es importante que tomemos cartas en el asunto. Pensamos que siempre vamos a ser jóvenes y bellos. Pero no es así. Entonces, desde los 30 años debemos de empezar a cuidar. Bueno, no lo hiciste. No importa. Estás en muy buena edad de empezarlos. ¿Y cuál es el cuidado de la piel? Hay que recordar que la vejez no da manchas. Dice, es que estas manchas son porque estoy viejita. No, la vejez no da manchas. El sol sí. Entonces, si no nos protegemos adecuadamente del sol, híjole, se nos causa muchísimos estragos. Aquí en esta zona de Morelos, como hablábamos en ocasiones anteriores, somos ricos en sol. Entonces, si no nos protegemos del sol, tenemos muchos casos de cánceres de piel, desde epidermoides, vasocelulares y melanomas, que son los menos los melanomas. Pero sí los adultos mayores padecen mucho de esto. Aparte, hay otras lesiones como lentigos solares, que esas no son malignas, queratosis seborreicas, que tampoco son malignas, pero no nos gustan, ¿no? Que se vean así todas elevadas. O queratosis actínicas, que esas sí son malignas, que si nosotros las dejamos en un tiempo considerable, 5 o 10 años, aprox, si es que no tenemos enfermedades debilitantes, nos pueden causar un cáncer, un franco cáncer de piel. Entonces, sí es muy importante que empecemos a cuidarnos. Vamos a decir, doctora, pues, ¿qué me pongo? O sea, yo me cuido así la piel como usted me dice, me pongo la crema, pero ¿qué más me pongo? Entonces, sí es muy importante decirles que el bloqueador es como su mejor amigo. Las mangas largas son su mejor amigo. El sombrero de a la ancha son su mejor amigo. Yo no sé, pero, yo no soy de aquí, pero yo veo que hay mucho sombrero bonito, pero a la gente no le gusta ponerse. No sé por qué tienen esa idea de que, ay, no van a decir que soy guarachudo. Pues no importa. Lo importante es que te protejas la piel. Sí, claro. Y hablando de eso, precisamente, doctora, hablamos de los daños solares. Sí, hay diferentes tipos. Hay diferentes tipos de daño solar. Hay varias escalas. Yo lo que me gusta manejar mucho es la de GLAGO, así se llama. Y hay GLAGO 1, donde la piel solamente son daños propios de la edad, que no hay lesiones de la piel. El GLAGO 2 es cuando hay lentigos solares, queratosis seborreicas, lesiones benignas. GLAGO 3 puede haber queratosis actínicas, lesiones premalignas. Y el GLAGO 4 es cuando ya hay un franco cáncer de piel. Entonces, no hay que esperarnos a tener esas etapas, ¿no? Dice, bueno, es que tengo una ruga aquí, tengo la ruga aquí. Bueno, es parte del envejecer. Exacto. Del envejecer propio del ser humano. Pero ahora nos han vendido que las pieles siempre tienen que verse jóvenes y siempre tenemos que vernos radiantes. Bueno, pues a veces se podrá, a veces no se puede. Pero aquí lo importante es que se cuiden la piel. Exactamente. ¿No? De esos daños solares. Del daño solar. De la resequedad. Yo veo mucho paciente adulto mayor por resequedad en la piel. Exacto. Así es. Bueno, doctora, ¿hay factores como el cigarro, la ingesta de alcohol, pueden acelerar ese envejecimiento celular? Sí, definitivo. Muchísimo. Definitivo. El fumador crónico tiene una piel muy característica. El alcohólico también. Y si combinamos las dos, bueno, el envejecimiento se acelera. Ah, caray. Ah, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues escúchalo muy bien y tómelo muy en cuenta. No tan solo nuestros adultos mayores, sino también nuestros jóvenes. Los jóvenes, sí. Los jóvenes. Bueno, ¿cómo influye la alimentación, doctora, en la piel? Mucho, mucho, mucho. Bien dicen que lo que uno come es lo que uno es. Lo que uno es. Y efectivamente sí tiene que ver. Entre más saludable coma uno, la piel, el pelo y las uñas, que son apéndices propios de la piel, ¿verdad? Van a estar en buenas condiciones. Pero si nosotros tomamos refresco, comemos comida chatarra, nuestra piel también lo resiente, ¿no? Entonces, ¿cómo? Con acné, con dermatitis seborreicas, con enfermedades realmente que se pueden prevenir. El acné. Dicen, no, pues es que mire, doctora, cómo estoy, ¿no? Después de mujeres premenopáusicas, por ejemplo, tengo acné, ¿no? Sí, sí. Pues sí, pues son señoras obesas. Miren, se me está cayendo el pelo. Son señoras que están pasadas de peso. Entonces, sí tiene que ver la alimentación. La alimentación, claro. Entre más saludable comamos, la piel no los agradece. Exactamente. La vitamina E, la vitamina C, la vitamina, todas las vitaminas. Sí, sí. Vienen contenidos en los alimentos. Precisamente yo le iba a hablar acerca, le iba a preguntar, perdón, acerca de los alimentos benéficos que nos ayudan a cuidar la piel en el adulto. Todos los alimentos, frutas y verduras que sean coloridas. Ah. Entre más colores tenga la verdura, mucho mejor. Verde, rojo, amarillo, todas esas. Combina. Sí, esas que no nos gustan, por ejemplo, las que come Popeye, que a los chamacos ni se las mencionan ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Este, verdolagas, todo lo que sea colorido, frutas y verduras, son los mejores antioxidantes. Pero ahora la moda es que, bueno, es que no como verduras, me lo tomo. No es lo mismo. No, no, claro que no, definitivamente. Tenemos que aprender a comer y sí va muy de la mano alimentación y una piel sana. Así es. Definitivamente. Así es. Bueno, pues estamos con la dermatóloga, la especialista de este tema de la piel. Por favor, quédese ahí donde está, porque en un momento más continuamos con esta charla tan interesante. Ya estamos de regreso y seguimos platicando sobre los cuidados de la piel en el adulto mayor. Vamos a pedirle a la doctora que nos dé sus datos del teléfono y consultorio. Bueno, yo estoy ubicada en calle Unión, esquina con Bugambilias, en la colonia Vicente Guerrero, en Zacatepec, Morelos. Y el teléfono para el consultorio es 01734-120-4501. Y mi celular, 734-106-9029. Ahí le podemos dar toda la información que ocupa. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Ahí, pues bueno, estábamos hablando de esa situación de que muchas veces no nos queremos ver tan grandes. Y bueno, teníamos una pregunta acerca de esas cremas anti-edad que muchas veces la mercadotecnia nos quiere vender. ¿Qué opinión tiene acerca de esto? Bueno, mire, sí hay cremas que realmente funcionan. O sea, sí hay, ¿no? Todas que son a base de ácido glicólico, de ácido retinoico. Sin embargo, las que venden de forma comercial, en el súper, en las que vienen de catálogo, pues yo les pondría así como con signos de interrogación y duda. Nosotros los dermatólogos sí manejamos cremas que realmente funcionan, pero tampoco son mágicas. Claro. Entonces eso es bien importante porque es que ya vine, ya me puse un tarrito de crema y no se me han quitado las arrugas. Pues sí, es que hay arrugas superficiales y hay arrugas profundas. Exacto. Entonces, sí hay cremas que realmente funcionan, pero solamente los dermatólogos las manejamos. Ah, perfecto. No, entonces dicen, doctor, es que los productos dermatológicos son muy caros, pero yo voy viendo en los catálogos estos y son carísimos. Carísimos. Y son cremas hidratantes, dicen cremas hidratantes. Así es. Entonces, y realmente a veces la piel no necesita tanta hidratación si son pieles grasas, porque dice, bueno, es que de joven tuve mucho acné, pero ahorita, mire, ya no tengo acné, pero la cara sigue siendo grasa. Sí, es cierto. No, entonces hay que saber, ahora sí que dependiendo el sapo la pedrada, como dice el dicho, ¿no? Entonces hay que ver al paciente, hay que revisarlo y el dermatólogo sabe qué crema le corresponde a cada tipo de piel. Porque, por ejemplo, van con el dermatólogo y le dice, comadre, pásame la receta, pues ya fuiste para no pagar, pero no es lo mismo, ¿sí me entiende? Exacto. El tratamiento dermatológico es personalizado. Ah, sí. Entonces, por eso es importante que acudan con el dermatólogo, con el que quieran, pero que sea dermatólogo. Exacto. Doctora, estamos hablando acerca de los adultos mayores, de problemas de la piel, que a veces son por problemas de diabetes, o a veces son por simple resequedad. ¿Qué tipos de cremas se deben de utilizar, muy independientemente acerca de que deben de ir con su dermatólogo para que les indique? Sí, 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 hay. Hay muchas dermatológicas, pero, por ejemplo, en el súper pueden comprar cualquiera que tenga cold cream y aceite de almendras dulces. El cold cream y la asociación con aceite de almendras dulces para el cuerpo, estamos hablando del cuerpo, hidratan mucho la piel. Exacto. Entonces, cualquier crema que diga hidratante para el cuerpo es perfecta. Muy bien. Yo sé que no podemos decir comerciales, pero hay muchas, muchas. Sí, sí podemos decir. Bueno, por ejemplo, si no tienen para una crema dermatológica como tal, puede comprar Nivea de Tarro, que son grasosas, que son las que utilizaban las abuelitas anteriormente. Teatrical, no de las células madre, porque eso es mentira, pero la teatrical habitual es una crema grasosa, súper buena. Ah, ajá. Ajá, sí. Entonces, esas son cremas que hidratan muchísimo la piel. Pero bueno, dice, bueno, ya usé esas cremas, no me funcionaron. Bueno, entonces es hora de ir con el dermatólogo. Con un especialista. Porque a lo mejor sí necesita un jabón especial. Exacto. Una crema especial, un cuidado especial. Muy bien. Entonces, sí es muy importante hacer hincapié. Me encantó esta parte, doctora. O sea, vamos primero por lo que está a nuestro alcance, ¿no? Ya si hay algún problema más serio y esto no me está funcionando, bueno, ahora sí, tenemos que ir con la persona indicada, que es el dermatólogo. ¿Cómo afecta la exposición al sol para tener problemas en la piel? En el bloque anterior, doctora, hablábamos acerca de esos daños solares que actualmente nos están haciendo tanto daño, ¿no? Y hablaba de los bloqueadores. Sí, mire, afecta muchísimo, ¿no? El daño solar es crónico, es acumulativo y es irreversible. Eso es algo bien importante. Sí, sí. Entonces, los bloqueadores, sí es importante que uno los aprenda a utilizar. Sí, sí. Existen una gran gama de bloqueadores solares. En el súper también venden bloqueadores, ¿verdad? Sí. Pero los mejores son los dermatológicos, por supuesto. Claro. Entonces, un bloqueador se tiene que aplicar 8 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde. ¿Por qué tantas veces? Porque el bloqueador dura 4 horas su acción. Entonces, en ese rango de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde es cuando más sol entra. Entonces, es cuando más hacemos las actividades. Dice, doctora, pues es que yo estoy en la oficina, pero si está en un ventanal así, entonces, ese sol que entra le daña. Estas luces, ustedes que trabajan en estas cosas de la televisión también afectan. Entonces, el bloqueador se reaplica, esté donde esté. Si está lloviendo, si está nublado, se aplica de todos modos. ¿El bloqueador se aplica después de mi crema humectante? Si quiere usted ponerse su crema. ¿O solo el bloqueador? Yo, generalmente, la crema humectante es el bloqueador solar. Ah, perfecto. No hay mejor crema humectante que el bloqueador solar. Doctora, casi estamos en la recta final. Sí. En caso de padecer problemas de la piel, bueno, ya dijimos que podemos ir con el especialista, el dermatólogo. Pero, ¿cuáles serían sus últimas recomendaciones para mantener nuestra piel sana, doctora? Primero que si no saben qué ponerse mejor, no compren esas cremitas que traen tres cosas, ¿no? Por ejemplo, barmicil, tetrader, no se las pongan. Porque lejos de ayudarnos a los dermatólogos, ya llegaron toreados. Entonces, no podemos hacer los diagnósticos bien. Entonces, esas cremas de tetrader, barmicil que anuncian en la tele, por favor, no se las pongan, ¿no? Si no saben qué es lo que se les está poniendo. Exacto. Esa es una. Que aprendan a cuidarse la piel. Les repito los cinco pasos. Baños rápidos, menos de diez minutos. Recuerden que ya no hay agua. Jabones suaves. No tallarse. Agua templada. Y hay que encremarse dentro del baño. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo incluye todo el cuerpo. Así es. Cuerpas, senos, brazos, todo. Es que no, se ponen aquí y acá. Entonces, todo el cuerpo. Ay, doctora, pues cuánto me voy a llevar eso. Rápido. En quince minutos están listos. Ay, doctora. Y el bloqueador. Por supuesto, el bloqueador, su sombrero y mangas largas. Bien importante. Muy bien. Doctora, no sabe cuánto le agradecemos. No, hombre, gracias a ustedes. Su información, su participación en nuestro programa. Y bueno, esto fue Voces Adultos Mayores y yo soy Olimata. Nos vemos la próxima semana.